Probablemente te hayas encontrado mientras navegabas en internet o leías algo relacionado con cannabis respecto a los términos quimiotipo que tiene que ver con la proporción de cannabinoides dominantes en las distintas genéticas del cannabis. Estamos hablando fundamentalmente de la relación entre los cannabinoides THC y CBD donde el quimiotipo 1 hace referencia a un quimiotipo rico en THC en detrimento de la cantidad de CBD. Es mucho más probable tener un efecto psicotrópico cuando este tipo de perfiles químicos se vaporizan a través del uso de la planta medicinal o de los derivados como pueden ser las inflorescencias de la planta. Otro quimiotipo que es el quimiotipo 2 que tiene que ver con un tipo químico balanceado entre THC y CBD donde la relación entre estos dos cannabinoides se dice vulgarmente que es uno a uno. En parte debido a la presencia del CBD reduce la posibilidad de efectos psicoactivos del THC. Hay un tercer quimiotipo que es el rico en CBD, quimiotipo 3, donde la cantidad de CBD supera a la de THC y estos son perfiles químicos muy interesantes para evitar la aparición de efectos psicoactivos cuando se vaporiza o se fuma el material de cannabis. Cuando estamos buscando el tratamiento y abordaje de determinadas condiciones fisiopatológicas. Por ejemplo, la administración de un aceite por vía oral para reducir las crisis convulsivas en determinados tipos de epilepsias refractarias. Aparece también, que quizás no sabías, un cuarto quimiotipo. Que es el quimiotipo 4. Son aquellos perfiles químicos altos en cannavigerol o CBG. Se están explorando para lo que es el tratamiento de enfermedad de inflamatoria intestinal y algunas afecciones de la piel, como el caso de psoriasis. Hay un quinto quimiotipo que tiene cantidades no detectables prácticamente de cannabinoides. Y ahí te estarás preguntando, bueno, ¿para qué quiero cannabis con bajo tenor de cannabinoides? Justamente estos perfiles químicos y estas genéticas en cantidades muy bajas de cannabinoides o indetectables. Tienen la función de permitir explorar qué ocurren los cruzamientos genéticos cuando estas plantas se intercambian sus materiales genéticos con otras que sí tienen cannabinoides.